El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, ha dicho que el próximo proyecto de ley sobre el coronavirus no está muy lejos. Esta información es muy importante y si ustedes están interesados, estén seguros de mirar todo el video. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal. Mi nombre es Jesse. En este canal nos vamos a enfocar todo lo que tiene que ver con finanzas. Mi meta aquí es tratar de mantener a toda la comunidad latina informadas con todo lo que está pasando ahorita por la economía aquí en Estados Unidos. Así que si a ustedes les interesan estos temas, estén seguros de suscribirse, prenden esa campanita y compartan el video para que más personas se den cuenta y estén informados también. Una pregunta que siempre me gusta hacerles a ustedes es si ustedes me podrán seguir en los comentarios de dónde ven estos videos. Por mi parte, yo vivo aquí en Los Ángeles y ya que ustedes han contestado, vámonos directito al tema de hoy. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, señaló el jueves que la decisión del partido republicano del Senado de hacer una pausa antes de comenzar a trabajar en otro proyecto de ley de alivio de coronavirus podría estar llegando a su fin. Esto es algo muy, muy positivo y muy bueno que ya ha dicho esto. Y la razón es porque muchos de los republicanos en el Senado, incluyendo Mitch McConnell, estaban diciendo que ellos querían tener una pausa antes de estar hablando o tratar de sacar otro alivio para ayudar a la economía y a la gente aquí en Estados Unidos. Pero lo bueno, con lo que ha dicho, básicamente está diciendo que eso está llegando a su fin y ya será tiempo ahorita para tratar de otra vez abrir las pláticas para tratar de sacar otro paquete de alivio. Y se ha dicho que ellos van a empezar a sacar más ayuda después de este fin de semana. Creo que existe una alta probabilidad que hagamos otro paquete de rescate. No estamos del todo listos para dar el siguiente paso de manera inteligente, pero no está muy lejos. Necesitamos trabajar de manera inteligente aquí, ayudar a las personas que lo necesitan desesperadamente, tratar de salvar tantos empleos como sea posible y comenzar a abrir los estados que son decisiones de los gobernadores. Eso también es muy importante lo que acaba de decir. Como he dicho en varios videos y voy a poner aquí un video porque ahorita no tan solo Mitch McConnell ya está abriéndose la idea, pero ya hay muchos más republicanos que están diciendo que se tiene que hacer algo porque si no se va a poner la cosa muy muy fea aquí en la economía. Pero lo bueno, lo bueno que el líder del Senado, Mitch McConnell, ya que él está diciendo que si se va a poder hacer algo, bueno, está alta la probabilidad. Esos son muy muy buenas noticias y la verdad yo espero que si van a llegar a un acuerdo los demócratas y los republicanos como les he venido diciendo los videos atrás. Y como se lo puedo repetir, tiene que y yo creo que si se va a hacer algo porque como son años de elecciones, es el año más importante para los republicanos, para Donald Trump. Lo dudo que él vaya a querer entrar en noviembre con la peor economía que se ha visto aquí en Estados Unidos y con un empleo. Bueno, tantas personas que no tienen empleo ya son casi 40 millones. Lo dudo que vayan a tratar de entrar sin tratar de ayudar a la gente. Pero lo que ha dicho también siguiente sobre esta información es muy importante porque ahorita lo que voy a mencionar, él habló sobre el paquete que fue presentado de los demócratas y él ha dicho lo siguiente. McConnell dijo durante la entrevista de Fox News que el próximo proyecto de ley no parecería a un proyecto de ley aproximadamente de 3 trillones de dólares que pasó la Cámara de Representantes la semana pasada y prometió que los republicanos de la Casa y el Senado estarán en la misma página. Como se los he dicho amigos, todo esto como fue presentado por los demócratas, los republicanos ahora en el Senado tienen que editarlo, tienen que modificar ese paquete para que les convenga a los dos lados. Eso es algo que se los he venido diciendo desde hace ya varios videos y casi casi lo ha confirmado aquí. Y también lo que ha dicho es que el nuevo paquete si se llegaría a dar los 600 dólares que se le están dando a las personas ahorita semanales por el desempleo, eso no va a continuar. Y él ha dicho lo siguiente, está dificultando que las personas vuelvan a trabajar, necesitamos continuar con el seguro de desempleo, pero pagarles a las personas más por no trabajar que por trabajar no alienta a reanudar su trabajo. Ha dicho Mitch McConnell. Si ustedes no saben, la nueva propuesta que fue hecha por los demócratas sobre el desempleo, ahí claramente lo que ellos quieren es que el desempleo se le dé a las personas hasta marzo 2021, por decir todo el año que falta, ¿verdad? Pero ahorita, como está la ley, todas las personas que están en desempleo, el desempleo va a terminar a fines de julio. Y continuando, McConnell no descartó aprobar nuevas ayudas para los gobiernos estatales y locales como parte del próximo paquete, pero señaló que era demasiado pronto para tomar una decisión. Por lo menos ahorita él ya está con la idea que es muy muy posible que así se va a pasar. Él ha dicho que ya hemos enviado 150 billones a los estados, más tarde podremos hacer más, por lo tanto deberíamos dejar que eso funcione plenamente, observar el impacto de los estados que comiencen a abrirse y luego podemos tomar una decisión inteligente sobre el tamaño y el paquete apropiado para el próximo paquete de rescate. Aquí básicamente está diciendo que sí va a haber otro paquete. Podrá ser que esté igual de grande que el que se pasó, que después la ley CARES o los 3 trillones que fueron propuestos por los demócratas. A lo mejor no, a lo mejor va a ser un poco menos, pero a lo que está diciendo, a lo que está insinuando, es que sí va a haber otro paquete de ayuda. Solo lo que tenemos que hacer ahorita nosotros es esperar a ver qué más información sale. Pero no se preocupen amigos, yo aquí estoy para mantenerlos a todos ustedes informados con todo lo que está pasando. Y siendo transparente, yo les voy a traer noticias que son positivas, noticias que son negativas, pero eso lo hago para que ustedes vean todo el plano y lo vean todo objetivamente y puedan analizar las cosas de los dos lados, ¿verdad? Pero eso es todo lo que tengo yo por hoy. Si ustedes han llegado hasta este punto del video, estén seguros de suscribirse, denle like, compartan el video, se les agradecería mucho. Pero bueno, lo único que les puedo pedir es que se cuiden y nos vemos para el próximo video. ¡Gracias!